amplio, que trate de sintetizarlo lo mejor posible para que ustedes se lleven lo importante, lo que van a ver ahorita en su formación como residentes. Entonces vamos a recordar un poquito de la embriología y vamos a recordar por qué es importante catalogarlo. Nosotros generalmente vamos a clasificar la embriología pulmonar dependiendo de las semanas gestacionales y qué desarrollo se va a dar. Si ustedes en esta gráfica se pueden dar cuenta que vamos a catalogarlo en la embrionaria, pseudoganglionar, canalicular, sacular y alveolar. Realmente, actualmente, gracias a todos los esfuerzos que los neonatólogos hacen día con día, ya tenemos pacientes que nacen a partir de las 28 semanas, incluso menos. Entonces aquí qué es lo que va a pasar. Si ustedes se dan cuenta, estamos ante una alteración o un poco desarrollo desde los neumocitos tipo 1 y es por eso que aquí tenemos afectación tanto del surfactante, de la comunicación que se va a dar a nivel pulmonar, como esta comunicación interalveolar y todos sus canales no van a estar desarrollados. Entonces estas semanas, que más adelante las vamos a ver dependiendo de la patología, son las que se van a ver alteradas. ¿Y qué es lo importante? Hablamos de malformaciones pulmonares. Realmente es un listado bastante grande que podemos encontrar. Aquí de las más importantes y las que hemos visto nosotros día con día en el hospital, pues son las hipoplasias, las aplasias, las malformaciones congénitas de la vía aérea, las hernias diafragmáticas y si ustedes se dan cuenta aquí la cataloga por las etapas. Y si regresamos a la diapositiva previa, vamos a darnos cuenta qué es la parte que está alterada y por qué es que vamos a ver cierta patología en estos pacientes. Vamos a iniciar hablando propiamente de las malformaciones congénitas. Iniciamos con la agenesia pulmonar, aplasia pulmonar e hipoplasia pulmonar. Realmente son tres temas muy diferentes, pero ¿qué nos van a determinar? Aquí lo vamos a ver en este gráfico. Aquí si ustedes se dan cuenta y si gustan o tienen alguna duda, pues pueden irme interrumpiendo, solo que abran su micrófono porque no veo más que mi pantalla. Se pueden dar cuenta que tenemos tres distintas características anatómicas pulmonares. La agenesia no va a ser más que la ausencia total de un lóbulo pulmonar, incluso e incompatible con la vida podemos tener la ausencia de dos. En la hipoplasia vamos a tener un pulmón completamente desarrollado, sin embargo, va a ser de un tamaño menor. Y en la aplasia vamos a tener un rudimento de bronquio. Si ustedes se dan cuenta, en este dibujo se muestra la tráquea y cómo hay un esbozo o un pequeño desarrollo del bronquio que no se desarrolla propiamente el pulmón. Entonces, la agenesia pulmonar. La agenesia pulmonar realmente es una prevalencia menor. Es de 0.34 por cada 100.000 nacidos vivos. Esto generalmente va a estar asociado con otras anomalías congénitas como secuencia bácter, hipoplasia pulmonar contralateral propiamente y una tráquea malasia. En este caso, vamos a ver que la tráquea únicamente se va a dirigir, pues obviamente, al bronquio como tal que está descrito. Y si ustedes ven esta radiografía, se dan cuenta que muchas veces o en algunas ocasiones las vimos en ciertos neonatos. Y a veces se tiene la idea equivocada que son atelectasias totales o que incluso puede ser una neumonía la que presenta el paciente. Pero aquí lo vamos a sumar a la clínica. Ruidos pulmonares ausentes. Cuando ustedes percuten ese pulmón va a ser generalmente mate. Entonces, ¿qué es lo que debemos de realizar? Solicitar una tomografía computarizada de alta resolución. Que si ustedes se dan cuenta aquí, puede verse cómo está totalmente desarrollado el pulmón y la ausencia completa del contralateral. Los pacientes, ¿cómo se van a presentar? Van a tener una cianosis desde el nacimiento, una dificultad respiratoria, van a tener cierta asincronía pulmonar cuando ellos respiren. Entonces, en ese caso, cuando ustedes tengan un paciente así, ven la radiografía y notan toda esa ausencia, pueden considerar una gerencia pulmonar. Si el paciente, pues no tiene otra patología asociada. Eso tampoco descarta el diagnóstico. Pueden apoyarse tanto con broncoscopías, aunque generalmente en los pacientes tan pequeños, no solemos tener broncoscopios tan pequeños a la mano en nuestros hospitales. Sin embargo, es una de los diagnósticos que podemos realizar. También está la angiotomografía para ver si realmente esa vasculatura también está ausente. O podemos apoyarnos de un ecocardiograma para ver una ecografía, perdón, para ver la anatomía propiamente de este pulmón. Luego, nos vamos a la plasia pulmonar. Si ustedes se recuerdan en el dibujo, logramos ver cómo había cierto esbozo. Esto va a ser un rudimento, ¿sí? Que va a dar cierto nivel de secreciones. Es poco frecuente, generalmente lo encontramos más del lado derecho, y esta, la plasia pulmonar propiamente sí tiene complicaciones a largo plazo, porque como este rudimento está poco desarrollado, aquí hay ciertas secreciones como tal, entonces nos afectan esta parte que va a tener. Entonces está asociado a mayores infecciones, a mayor complicación y a una muerte prematura. En estos pacientes también podemos ver ciertas complicaciones, tales como la hipertensión pulmonar. Todo paciente que tenga una alteración anatómica propiamente del pulmón, ustedes siempre deben de considerar que el paciente pueda estar cursando con una hipertensión pulmonar, que es una de las consecuencias que puede desencadenar una evolución complicada para el paciente, sobre todo en el cuidado crítico, que es lo que manejan generalmente ustedes. Ahora la hipoplasia. La hipoplasia es mucho más frecuente y creo que ustedes han visto muchos casos de hipoplasia pulmonar. La solemos dividir en primaria y secundaria. La primaria va a ser aquella que está relacionada a que no hay una patología como tal existente y la secundaria va a ser como una complicación a ciertas malformaciones. En este caso, la hipoplasia vamos a tener, como les mencionaba al inicio, un pulmón totalmente desarrollado, sin embargo más pequeño. ¿Y qué quiere decir esto? Que los alveolos van a estar de menor tamaño. La comunicación entre alveolos va a estar comprometida. Por lo tanto, ustedes van a tener pacientes que clínicamente no van a tener su capacidad pulmonar similar a la de un paciente de la misma edad. Y si estamos hablando de pacientes prematuros, pacientes que tienen neumonía, entonces todo esto le complica el cuadro como tal y la evolución que ustedes van a tener. Generalmente este sí es, su incidencia es mucho más alta y relacionada propiamente a patologías que comprometen propiamente el diafragma, como tal y patologías intraabdominales que van a desplazar el desarrollo pulmonar. Y entre estas, la más frecuente, vamos a encontrar una hernia de la fragmática. Es por eso que tenemos intervenciones intrauterinas para evitar que esta hipoplasia se siga desarrollando durante el periodo neonatal. Entre las causas que podemos encontrar, podemos encontrar causas de tanto bilaterales como unilaterales. Las binaterales generalmente van a ser aquellas que van a afectar toda la cavidad del abdomen, que van a afectar las irrigaciones como tal, o propiamente hallazgos neuromusculares. Y en las pacientes unilaterales, pues ya van a ser compromisos que se van a dar, como la hernia de la fragmática, un derrame pleural, unas malformaciones toracopulmonares, que sean de gran tamaño, tumores, todo aquello que vaya a desplazar la cavidad y que comprometa el desarrollo y el crecimiento del pulmón. Entonces, antes de pasar a este, estos pacientes propiamente de hipoplasia, que son los que ustedes más frecuente van a encontrar, ¿cuál es la importancia? Ustedes en los hallazgos radiográficos van a ver un pulmón de menor tamaño, pero la hipoplasia pulmonar puede tener un desarrollo adecuado para el paciente. Estamos hablando que como el pulmón se desarrolló completamente, únicamente está de menor tamaño, son aquellos pacientes que sí necesitan un seguimiento por neumología, porque las capacidades vitales van a estar disminuidas, toda aquella complicación que ellos vayan a tener, neumonías que comprometan, derrames o alguna lesión pulmonar, pues va a afectar más que cualquier paciente. Lo importante que ustedes sepan de un paciente que haya tenido una secuencia son aquellos que tienen infecciones recurrentes pulmonares o aquellos que presentan cierto grado de disnea. Cada paciente que ustedes vean que tenga antecedente de una hipoplasia pulmonar y ustedes lo vean con disnea, pues es de manera obligatoria descartar que no haya una complicación tales como la hipertensión pulmonar, que esto pues sí nos va a comprometer tanto la calidad de vida como el desarrollo como tal de un paciente pediátrico. Entonces aquí pues ya terminamos con la estresaplasia, hipoplasia y la aginesia como tal. Entonces la otra malformación congénita propiamente que vamos a encontrar y que es una de las más frecuentes a nivel pulmonar y yo sé que ustedes han visto muchísimas en el Roosevelt, pues son las que antiguamente nosotros conocíamos como las MAC. Actualmente se denominan malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar. Estas van a comprender cierta afección pulmonar originalmente de lesiones quísticas de tamaño e histología variable. ¿Por qué vamos a hablar de histología variable? Vamos a mencionar que estas malformaciones son frecuentes, su incidencia es 1 por cada 25.000 a 30.000 embarazos. Generalmente se va a producir como tal en la fase pseudoglandular, que fue la que vimos inicialmente. Son las malformaciones pulmonares congénitas más frecuentes. Vamos a encontrarlas del 25 al 30 por ciento y en este caso del 85 al 95 por ciento, que serían casi todas, van a afectar generalmente un pulmón, un lóbulo como tal. Sí hay descritas bilaterales, sin embargo, son muy infrecuentes. Esto es muy importante que ustedes se lo tomen en cuenta porque muchas veces encontramos lesiones quísticas bilaterales que afectan a más de un lóbulo. Entonces siempre ustedes tengan en mente que es muy infrecuente encontrar una malformación adenomatoidea quística congénita a la vía aérea que sea bilateral. En 1977 fue la primer descripción. Ahí era donde se denominaban las MAC, que eran las que nosotros mencionábamos antes. Aquí, en este caso, pues solo se clasificaban en tres grupos, uno, dos y tres, que ahorita les voy a desarrollar cada una de ellos. Actualmente, a partir del 2002, se han descrito cinco grupos, del grupo cero al grupo cuatro. El grupo cero, y se los puse esquematizado porque yo sé que si se pone individual en cada diapositiva, muchas veces solemos confundirnos. Y es bonito que ustedes sepan cada una de las clasificaciones y las tengan en mente a la hora de clasificar. Y cuando ustedes vean una lesión como tal, ya sea en una radiografía o en una tomografía. La tipo cero, pues es improbable que ustedes la vayan a ver. Realmente esta es una lesión que va a ser incompatible con la vida. Esta va a tener una displasia o disginesia sinar. Aquí la afección va a ser propiamente desde la tráquea hasta, o sea, tráqueal y bronquial. Y es por eso que es incompatible con la vida, porque la lesión es sumamente alta. Entonces, el desarrollo como tal pulmonar que se va a dar va a estar afectado. Es una de las más infrecuentes. Estamos hablando que es el menos del 2% de las lesiones que vamos a encontrar. Sí podemos encontrarlo desde un hallazgo, desde un ecograma prenatal. Y pues, o sea, es el nacimiento. Son aquellos pacientes que nacen con un distrés respiratorio grave y pues no van a tener ninguna resolución porque pues no va a haber desarrollo pulmonar. Entonces, es completamente incompatible con la vida. Luego, tenemos las malformaciones tipo 1. Estas son las más frecuentes, las que ustedes tienen que tener más en mente. Son grandes quistes. Háganse la imagen en mente que van a ser de quistes grandes. Aquí la lesión la vamos a ver desde bronquial hasta bronquialar. Van a ser unas lesiones exclusivamente quísticas y su porcentaje va a ser del 60 al 70%. Aquí, de igual manera, podemos encontrar las lesiones prenatales generalmente y actualmente pues los ginecólogos expertos ya nos pueden determinar que hay una imagen sugestiva de una lesión. Entonces, pues esto nos va a preparar a nosotros a la hora del nacimiento, en el desarrollo propiamente del paciente y pues ya se le va a dar un seguimiento como tal desde el nacimiento. Aquí podemos tener que pueda ser completamente asintomático. O sea, ustedes pueden encontrar tal vez a lo mejor niños de un año donde en hallazgo incidental, con dario a una neumonía, ustedes le realizan una radiografía y ven una imagen sugestiva de imágenes quísticas. Aquí la afectación, el 95% va a ser un lóbulo exclusivo y es muy raro, como les digo, nosotros aquí realmente en la parte de neumología no hemos visto hasta el momento una que sea lesión bilateral. Entonces, tengan en mente que sí son muy improbables. Generalmente estos, pues no van a estar asociados a otras anomalías y lo importante que tomen en mente va a ser el tamaño de los quistes. Generalmente van a ser quistes que van de 1 a 10 centímetros y tienen un riesgo de malignización muy improbable descrito. Sin embargo, pueden desarrollar a carcinoma bronquio alveolar. El tratamiento pues de estas lesiones generalmente va a ser la resección quirúrgica, incluso si ustedes pueden tener un paciente expectante y va a tener una evolución muy prometedora. Esto pues terminamos de hablar del tipo 1. Entonces, el tipo 1, recordemos, van a ser las más frecuentes, van a ser quistes grandes hasta de 10 centímetros y generalmente van a afectar un lóbulo como tal. Las de tipo 2, a diferencia, aquí vamos a encontrar quistes más pequeños, vamos a encontrar lesiones de origen bronquiolar, va a ser quística también, pero van a ser quistes pequeños y múltiples. Esta no es la más frecuente, es la segunda en frecuencia, vamos a encontrar del 15 al 20 por ciento y de igual manera tienen su diagnóstico como una ecografía prenatal. Aquí, en cuanto a la clínica, de igual manera puede ser asintomático o pueden evidenciar un distrés respiratorio leve y pueden estar asociados como a otros eventos pulmonares. Aquí, en la afectación lobar como tal, de igual manera tengan en mente que habitualmente van a afectar exclusivamente un lóbulo. Si está relacionada a otras anomalías, entonces aquellos pacientes que tengan una hernia de fragmática, un secuestro pulmonar, una genesia como tal, o sea, sí podemos encontrar este tipo de lesiones. Y aquí estamos hablando de quistes más pequeños, de hasta 2 centímetros. Este no va a tener un riesgo de malignización y de igual manera, parte del tratamiento podemos encontrar que tienen una resección, que van a mejorar con una resección quirúrgica. Esto del grupo 2, del tipo 2. Entonces aquí, a diferencia de la 1, vamos a hacer énfasis, que van a ser quistes pequeños, igual unilogares, su frecuencia no va a ser grande y en este caso, pues no tienen riesgo de malignización. El tipo 3, aquí sí estamos hablando propiamente de la lesión adenomatoidea. ¿Por qué? Porque va a afectar a nivel bronquiolar y a nivel alveolar. Entonces estas lesiones, a diferencia, van a ser unas lesiones adenomatoideas y no quísticas como tal. Son relativamente infrecuentes, del 5 al 10 por ciento. Su descripción es casi exclusiva en los pacientes masculinos y pues sí podemos encontrar como hallazgo prenatal, que están relacionadas en un gran porcentaje, a un hidrofetal. Aquí, en este caso, igual son graves. Podemos encontrar mortinatos o aquellos pacientes con un distro respiratorio grave. Van a afectar, en este caso, un lóbulo o afectan totalmente el pulmón. No están relativamente asociadas propiamente a alguna anomalía como tal y en este caso, pues no tienen riesgo de malignización porque tampoco es de que haya una evolución adecuada. El pronóstico de evolución realmente va a ser malo como tal del paciente. Entonces esta va a ser la única, el tipo 3, es la única que es la adenomatoidea. Es así, para que lo tengan en mente. Ahora, del grupo 4 o del tipo 4, estas van a ser las periféricas porque van a afectar al nivel de acinar distal. Aquí, de igual manera, tenemos lesiones que van a ser quísticas. Su porcentaje, pues es significativo, es un 10%. Pueden tener cierta relación con la motoraxatensión. Van a tener una lesión ecográfica. De esto, de las lesiones ecográficas como tal prenatales, pues no, recuérdense que no es que el médico nos vaya a dar como tal la clasificación, sino que solo va a dimensionarse una lesión a nivel pulmonar. Aquí la presentación típica, pues puede ser desde el nacimiento o incluso niños más grandes que ustedes vayan a encontrar, igual en hallazgos radiográficos. Su presentación clínica, pues sí puede ser asintomática, puede tener cierto distrés respiratorio leve o un neumotórax espontáneo. De igual manera, afecta únicamente un lóbulo, no está relacionada a otras anomalías. Y aquí, pues tenemos las lesiones que van a ser quísticas grandes. Y esta, de al igual que la tipo 3, va a tener una relación a malignidad, pero esta, propiamente a un blastoma pleuropulmonar. El tratamiento, de igual manera, va a ser la restricción quirúrgica. Y generalmente tienen una buena evolución después de los procedimientos quirúrgicos. Entonces, haciendo un resumen, vamos a encontrar que la más frecuente va a ser la de tipo 1, quistes grandes, ténganlo en mente. La tipo 2 van a ser quistes pequeños. La tipo 3 va a ser la única que van a ser lesiones adenomatoideas. Y la tipo 4, que generalmente son quistes muy grandes. Entonces, teniendo esto en mente, pues ya no es tan difícil confundirnos a la hora de la clasificación radiográfica. Aquí en este gráfico, pues lo que trata de explicar es hasta qué punto es que está afectado en la evolución como tal. Estamos hablando que la grupo 0 afecta desde la tráquea, por lo que la lesión es incompatible con la vida. La 1 afecta la atención tanto bronquial como bronquial. La 2, la bronquial como tal. Y así va afectando hasta encontrar la periférica, que es cuando ya afecta desde los alveolos y es por eso que son lesiones grandes. Aquí, pues ustedes pueden ver una radiografía, que normalmente es la que ustedes han visto en varios pacientes del hospital. Si se dan cuenta, son lesiones quísticas que realmente no pueden distinguir ustedes a simple vista en la radiografía. Por lo tanto, lo ideal es solicitar solicitar una tomografía de alta resolución para que ustedes aquí puedan ver la formación quística como tal y hasta que el lóbulo es que está afectado. Acá en esta imagen, pues es más fácil distinguirla. Si ustedes se dan cuenta, hablábamos que la 1, pues va a ser la más frecuente. Aquí vamos a encontrar de que tiene quistes grandes, que dijimos que podían ser hasta de 10 centímetros. generalmente van a afectar un lóbulo. Entonces ya ustedes al ver esta imagen, pues un paciente que no haya tenido, o sea, ya sea un recién nacido o un paciente que no haya tenido diagnóstico como tal, ustedes pueden considerar una malformación congénita labiaria pulmonar de tipo 1. Y en la tipo 2, pues aquí sí, si ustedes se dan cuenta, estos quistes, lo idealmente aquí sería medirlos. No superan los 2 centímetros generalmente, son múltiples quistes los que se afectan. Y pues ustedes ya consideran una tipo 2. Y la tipo 4, que habíamos descrito, que va a ser la de un quiste sumamente grande. Entonces teniendo esto en mente, pues va a ser más fácil la clasificación. Entonces, propiamente, pues los tratamientos pueden ser los tratamientos prenatales, que son los que actualmente se realizan, como tal las lesiones, o la cirugía postnatal, que va a ser la que tiene una evolución muy adecuada con los pacientes. Se reseca completamente la malformación. Y pues ahí prácticamente tenemos una solución. La tipo 1, si suele tener cierta recurrencia, si no se hace la cirugía como de manera correcta. Entonces, ustedes tengan en mente que cuando tengan un paciente con tipo 1, pues sí puede tener cierta recurrencia. Entonces, dado eso, dado lo que les había explicado, no sé quién le gustaría decir qué imagen les impresiona esta. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y decir, así, a simple vista, ¿cuál de los tipos les clasificaría a ustedes? ¿Algún valiente? La tipo 1. Veamos bien los quistes. ¿Cómo los ves? No logro ver quién habló, pero... ¿Cómo ven las características de estos quistes? Hablábamos que la tipo 1, pues sí podían ser grandes. Si quieren, regresamos. La tipo 1, ok. Sí. Grandes quistes. Grandes quistes. Aquí vamos a tener varios que generalmente dijimos que podían ir de 1 a 10 centímetros. Y aquí estamos viendo que realmente es un quiste bastante grande. Entonces, ¿qué les impresiona más? ¿Sí no es grupo 1? Regresamos a esta, ¿no? Aquí vemos varios quistes. Entonces, tengan en mente que en la tipo 1 van a encontrar varios quistes grandes. Tipo 2, pequeños quistes, igual múltiples. Y en la tipo 4, generalmente van a ser menos de mayor tamaño. Entonces, en esta imagen, aquí estamos viendo una malformación congenita de la vía aérea pulmonar de tipo 4. Porque son quistes bastante grandes y no son múltiples como los que habíamos visto inicialmente. Pero esto es para que vayamos haciendo el ejercicio, ¿no? Aquí, si ustedes se dan cuenta, el resto del pulmón está hipoplásico. Entonces, vamos a hacer, para que ustedes lo repasen, pues esta tablita, la verdad es que es la mejor manera de tener en mente las clasificaciones. Entonces, esta es grupo 4, ¿vale? Entonces, en resumen y conclusión propiamente de las malformaciones congenitas de la vía aérea pulmonar, vamos a decir de que existe un riesgo de 3% de complicaciones. ¿Y cuáles van a ser estas complicaciones? Las infecciones, que pueden haber hemorragias, fuga de aire, porque pues son lesiones muy quísticas de paredes delgadas, que como bien no están descritas propiamente, sí van a ir aumentando con la edad. Hay un riesgo de 4%, es un riesgo bajo, pero sí pueden existir ciertas neoplasias, que dijimos que podían ser las de tipo 2 o o las de tipo 4. Hay un pequeño riesgo también de complicaciones, incluso en viajes por avión, que ustedes lo tienen que tomar en cuenta en sus pacientes cuando vayan a dar sus indicaciones clínicas. Y pues en conjunto los riesgos propiamente de las cirugías, ¿no? Entonces, pues son para que ustedes tengan en mente y en conclusión de estas malformaciones, ¿sí? ¿Alguna duda que les haya quedado ahorita propiamente de las malformaciones congénitas de la vía aérea pulmonar? Ok, entonces vamos a pasar a la otra malformación, otra de las más frecuentes que solemos ver nosotros, son los secuestros pulmonares. Los secuestros pulmonares no van a ser más que una malformación congénita propiamente que se va a dar en una lesión, en un segmento propiamente del tejido pulmonar. ¿Y por qué se da? Porque realmente no va a tener una comunicación propiamente con el resto del árbol tracheobronquial. Puede estar irrigada tanto por arterias aberrantes o por la circulación pulmonar como tal. ¿Y qué nos va a dar esto? Pues nos va a dar un tejido pulmonar que no está funcionando. Es por eso la palabra secuestro, porque es como un tejido que está embolsado, por decirlo así, y que no va a dar un intercambio como tal. Estas son del 1 al 6 por ciento de las malformaciones pulmonares congénitas. Su etiología no está descrita actualmente, no sé, hay varias teorías que nos pueden dar, sin embargo, no hay un diagnóstico certero que ustedes puedan decir que ocasionó un secuestro pulmonar. Y el secuestro pulmonar pues se va a clasificar en dos, en el extralobal y el intralobar. Y a este, pues vamos a ver ahorita más detalladamente. Aquí vamos a hablar de que la etapa que fue afectada fue la pseudoglandular, que va a ser generalmente de la semana 5 a la 17 de gestación. Dentro de esta secuencia, pues se va a dar la atresia como bronquial como tal. El desarrollo de la yema pulmonar es como que quedó una parte independiente y esta puede tener vascularización tanto pulmonar como intestinal. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de una intralobar o de una extralobar? Esto va a depender de en qué momento se va a dar esta alteración, ya sea antes del desarrollo propiamente de la pleura o después del desarrollo de la pleura. Entonces, un secuestro intralobar va a ser antes de que se forme la pleura y un secuestro extralobar se va a dar después de la formación pleural. Esto, pues es importante que ustedes lo tengan en mente, únicamente, clínicamente, pues no les va a hacer mayor diferenciación como tal. Y entonces, aquí nuevamente tenemos dos. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos los dibujos de cómo es un secuestro intralobar y cómo es un secuestro extralobar. ¿Y qué características van a tener? Pues dentro del secuestro intralobar tenemos que este tejido pulmonar va a ser anormal, ¿sí? O sea, toda esta parte como tal, a pesar de que no tenga una división propiamente lobular, va a estar alterado, ¿sí? Tiene, o sea, como dice su descripción, va a compartir el revestimiento tanto visceral como pleural, ¿sí? Pero, y este va a estar irrigado propiamente por la aorta. La diferencia es de que el drenaje como tal igual se va a dar a través de las venas pulmonares y un colector venoso como tal, ¿qué afecta? Generalmente va a afectar un lóbulo inferior, especialmente el lóbulo inferior izquierdo, ¿sí? Entonces, a diferencia del secuestro extralobar, aquí lo tenemos totalmente dividido, va a ser una masa de tejido pulmonar anormal. Está, está, perdón, ahí separada del parénquima pulmonar, ¿sí? Como se ve en el gráfico, va a tener un revestimiento pleural propio, va a tener irrigación tanto de la aorta torácica o puede tener irrigación abdominal. Y aquí el drenaje igual se va a dar propiamente, o sea, a diferencia del otro que va a ser pulmonar, aquí el drenaje se va a hacer a través de las ácigos o las venas cava, o a través de la vena cava. Acá la formación va a estar aislada y generalmente esta sí está relacionada a ciertos defectos, como tal pueden ser defectos cardíacos, hipoclasia pulmonar, anomalías vertebrales relacionadas a las hernias diafragmáticas o a las malformaciones congénitas de la diaria tipo 2. Aquí esta, perdón, aquí en estas dos podemos darnos cuenta que el secuestro intralobal, como está propiamente dentro del mismo lóbulo, tiene mayor riesgo de sobreinfección, mayor riesgo de neumonías, de lesiones como tal, porque es un tejido propiamente independiente en irrigación, sin embargo está dentro de todo el lóbulo como tal, a diferencia del secuestro extralobal. Entonces, en este, pues el manejo que ustedes le van a dar, primero va a ser confirmar el diagnóstico, pueden identificar la arteria aberrante y pues ya va a ser un tratamiento propiamente quirúrgico, incluso pueden solicitar una tomografía de alta resolución o una angiotomografía para ver cómo está esa irrigación como tal. Pero lo que tienen que tener claramente, pues va a ser propiamente cómo está la descripción anatómica como tal. Entonces, creo que eso es lo que les traía por el momento, propiamente de las malformaciones pulmonares. No sé si alguien quiere o tiene alguna duda de las malformaciones descritas o quieren preguntar algo. Doctora, el secuestro pulmonar, perdón, me quedo al final. El tratamiento es, cuando es extralobar, ¿es tratamiento quirúrgico o en ambas es quirúrgico? En ambas es quirúrgica. La diferencia que te van a dar va a ser la clínica que te va a presentar el paciente. Generalmente en los intralobares es más frecuente que tú tengas neumonías recurrentes o lesiones pulmonares como tal. Pero al final, las dos son tratamiento quirúrgico porque son dos tejidos que no te van a hacer funcional, no tienen ventilación y perfusión. Entonces, en este caso, pues es tejido que realmente lo único que va a hacer es que va a mantener las secreciones como tal y se va a sobreinfectar. Entonces, ambos tratamientos van a ser quirúrgicos en este caso. Gracias, doctora. No sé si alguien más tiene algo por decir o no, no sé si. Doctora, perdone, con respecto a la hipoplasia, ¿hay un tiempo establecido en el cual se necesite realizar una intervención? ¿O es por el problema en cuanto a la hipertensión pulmonar que pueda tener o simplemente un diagnóstico temprano? Mira, aquí lo importante de la hipoplasia pulmonar es de que lo que te va a ocasionar ese poco desarrollo es algo que te lo afectó. El pulmón inicialmente no va a tener una lesión. Entonces, si estamos hablando que va a ser una hipoplasia secundaria, por ejemplo, a una hernia diafragmática, que es lo que nosotros frecuentemente vemos en el hospital, es de que ese pulmón no se desarrolló bien. Es por eso es que es la importancia del diagnóstico prenatal de las hernias diafragmáticas porque te va a determinar y puedes hacer intervenciones iniciales. Ahora bien, corriges y, por ejemplo, es por lo que corríamos por el ecocardiograma cuando teníamos una hernia diafragmática por la hipertensión pulmonar como tal. Es un daño secundario que te va a dar. Ok, corriges. ¿Qué quiere decir? De que corregiste esa hernia diafragmática. Este pulmón hipoplásico puede llegar a desarrollarse, no en su totalidad, pero sí desarrollar su tamaño. Los alveolos van a ser de menor tamaño, pero si ustedes se dan cuenta, todavía en la fase sacular que te la describe, que puede ser a partir de la semana 38. Incluso hay ahora nuevas descripciones que te dicen que hasta la adolescencia puedes tener ese desarrollo alveolar. Puedes recuperar el porcentaje de la función pulmonar porque aquí lo que tú comprometes propiamente es la función pulmonar del paciente. Entonces estás hablando que va a ser un niño que tiene una capacidad pulmonar menor a la de un par en cuanto a edad. Puedes recuperarlo con rehabilitación pulmonar, con un seguimiento frecuente. Aquellos pacientes a los cuales nosotros les recomendamos que tengan todo su esquema de vacunación completo, que eviten las infecciones respiratorias en la mayoría, pues no podemos evitarlas, pero sí las las más frecuentes porque ellos van a tener mucho más compromiso pulmonar. Entonces sí puedes recuperar ese pulmón, no en su totalidad, pero sí puede haber un desarrollo apropiado. Son aquellos pacientes a los que ustedes les tienen que prohibir fumar a los papás, fumar cuando ellos ya entren en la adolescencia o vapear o tener la menor exposición para tratar de conservar ese pulmón lo mejor posible. Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias doctora. Muchas gracias doctora.